Unidades está a espera de que la Asamblea Legislativa Plurinacional retome su sesión y pueda considerar el proyecto de ley 372 que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra la niñez y la adolescencia. Bueno, todavía estamos pendientes sobre la reconsideración que se ha anunciado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos todavía a la espera de la oficialización de la fecha de esta sesión dentro de la Asamblea. Ya entenderíamos que tendría que ser la próxima semana. Todavía no tenemos una data oficial. Se hace un llamado a legisladores de que puedan realizar la aprobación de esta normativa, ya que el pasado 22 de septiembre fue rechazada por asambleístas del ALAE Vista y de la Bancada de Cremos y Comunidad Ciudadana. Que el Ejecutivo ha cumplido su labor con la población, ha escuchado las demandas de la población, ha leído con total perfección los datos que están desarrollándose en cuanto a cifras de violencia sexual, cómo está subido después de la pandemia, afectando a nuestras niñas, niños y adolescentes. A la fecha ya se habrían realizado la conformación de subcomisiones que acompañarán el proceso de investigación de estos casos. Y se ven las posibles alternativas con respecto a este proyecto de ley, entre ellas la emisión de una sentencia de abocación y, por otra parte, el tratamiento de la normativa en el siguiente periodo legislativo. Y en la sede de gobierno, un senador de...